Lo más grave es el desprecio del Gobierno al Tribunal Supremo. Esto lo dicen los fiscales por la renovación de García Ortiz. La actitud del Gobierno es una declaración de intenciones al renovar a García Ortiz. En su puesto, tras la sentencia del Supremo, es un desprecio absoluto hacia el alto tribunal que evidencia lo que le importa al Ejecutivo sus sentencias. Respecto a la renovación en sí de García Ortiz, no ha sorprendido en exceso. En el Ministerio Fiscal dicen que el Gobierno no busca un fiscal general independiente que defienda con sus principios y con firmeza la legalidad. El PSOE quiere un fiscal general que actúe como su lacayo para hacer el trabajo sucio y moldear las investigaciones conformes a sus intereses. Es que esta es la gravedad del momento. Al romper la separación de poderes, el Gobierno del Partido Socialista y de ETA e H. Bildu y de los que dieron el golpe de Estado en Cataluña, son los que van a legislar, los que quieren interpretar además las leyes, porque todo aquel juez que no interprete la ley como ellos creen que debe de ser interpretada, van a decir que están haciendo política y además van a controlar, es decir, ellos van a controlar las sentencias que dé el tribunal. El alma totalitaria de esta gente se ve clarísimamente plasmada porque en el momento en el que alguien discrepa, tiene una idea distinta, diferente, legítima, a la que ellos tienen, inmediatamente lo tachan de fascista. Es decir, alguien que está en contra de la democracia y de la libertad, alguien que utiliza la violencia. Pero, curiosamente, ellos están aliados con ETA e H. Bildu, que Otegi fue condenado por un secuestro y está pendiente de un asesinato y de ocho secuestros, que estoy convencido que al final no va a ir al juzgado. Es que Merche Aizpurua estuvo condenada por apología del golpismo. Es decir, ellos tienen como socios gente que es un hecho, no es una opinión. Han cometido crímenes, crímenes y robos y sin embargo acusan a todo aquel que tiene una idea distinta que ellos, que son los violentos. No, es que yo, como comprenderán, me resisto a ser asesinado. Es que la ley de memoria histórica no se ha hecho por una historia, se ha hecho para el futuro. La ley de memoria histórica no está hecha para intentar reescribir solamente el pasado. Está hecha para escribir el futuro. Para decir, hay una serie de españoles que o están en la cárcel o cambian de opinión o hay que eliminarlos. Es que la mayor persecución religiosa que ha habido en la historia de la iglesia se produjo en España. 7.500 sacerdotes, obispos y monjas asesinados. Sin contarlos miles de seglares, 10.000 en paracuellos que están enterrados cuando uno aterriza en Barajas y una cruz blanca. Ahí debajo hay 10.000 que se asesinaron en menos de un mes. Es que en la ley de memoria histórica no está hecha para el pasado. Está hecha para el futuro. ¿Y qué socios están? Gente que ha asesinado. Gente que ha secuestrado. Gente que ha robado. Y los delincuentes son los que van a emitir las leyes, los que la van a interpretar y los que van a decir quién tiene cabida y no tiene cabida. Con lo cual, el hombre justo que abandone toda esperanza, esta es la gravedad de la situación. Por eso hay que estar en Madrid, en Ferraz, pero todos los días. Por eso hay que estar en el Parlamento Europeo. Por eso hay que estar, evidentemente, poniendo todas las demandas que haya que poner de todos los delitos flagrantes que este gobierno y sus socios van a cometer. Pero de todas, todas. Es que la gravedad de la situación es que el delincuente como es ETA, EH Bildu, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, que han cometido delitos, delitos serios contra la vida y la hacienda de los españoles, son los que van a dictar las normas, los que la van a interpretar y los que nos van a decir al resto de españoles que nosotros somos enemigos del Estado, que somos fascistas.